La Biblia de la Ciencia y en dinamelo, que es calor, que significa que me llame. Lo escuché en los primeros años en el KZ en Sudfranquia. Yo era de repente solo. Y en esta desesperación, me dejó una cosa que no me dejó. El Gesang. Siempre se llaman, que llaman, que llaman. Siempre se llaman. Al principio, me llaman. Me llaman. Me llaman. Un saludo. El Paterno de Rivera. Pedro. Son 25 años que venimos aquí o más. El Paterno de Rivera. El Paterno de Rivera. Me llaman. El Paterno de Rivera. Adiós de Rivera. El Paterno de Rivera. El Paterno de Rivera. El Paterno de Rivera. ¡Suscríbete al canal!